A través de redes sociales ha viralizado un video de un hombre en condición de calle pidiendo dinero en Sabinas, Coahuila a un automovilista, pero lo que llamó la atención de los internautas fue la respuesta que emitió cuando el conductor le ofreció un empleo. Aunque se esperaba una respuesta positiva, el hombre en situación de calle rechazó el trabajo, pues aseguró que él no se dedica a eso. El video de inmediato se volvió viral en redes sociales y desató diversos comentarios. Hubo quienes criticaron al hombre por rechazar el empleo y otros rechazaron que el automovilista expusiera al hombre en situación de calle.